hola queridos amigos un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo te enseñaré a reparar cuando el iphone nos da error al enviar mensajes o nos dice mensaje no entregado para ello te invito a quedarte a ver todo el vídeo porque te traigo dos soluciones si no te funciona una te puede funcionar la otra ok bueno la primera solución que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir a configuración luego de ir a configuración vamos a la opción que dice datos móviles en este caso me aparece como datos celulares a realizar este procedimiento vamos a hacer lo siguiente vamos a darle donde dice selección de red entonces acá si ustedes lo tienen habilitado lo vamos a deshabilitar y luego lo volvemos a habilitar ok cuando hayamos hecho este procedimiento el celular se va a conectar a una red ok una red de o la compañía que te está dando datos móviles o te está dando cobertura por decirlo así luego de ello vamos a ir para atrás acá en la parte de configuración vamos a ir a la aplicación que dice mensajes entonces vamos a hacer lo siguiente vamos a habilitar la opción que nos aparece acá abajo que dice mensajería de mms si lo tienes habilitado lo deshabilita y lo vuelves a habilitar ok cuando hayas hecho eso vas a reiniciar tu teléfono celular y observar para decir problemas se soluciona si en dado caso no llega a servir de esta manera yo les recomiendo llamar al siguiente número o al siguiente código vamos a marcar asterisco 500 5 un asterisco 7 6 72 asterisco acá muy importante lo que les voy a decir ok si eres de colombia perú de cualquier país cada país tiene un código al principio de cada número en el caso de de perú creo que es asterisco 57 si no me equivoco o colombia si no me equivoco perú creo que 50 asterisco 59 tú lo que tienes que hacer es lo siguiente buscar en google el código que pertenece a tu país en el caso de venezuela es más 58 ok yo les estaba diciendo asterisco no es más 58 en el caso de colombia más 57 y así sucesivamente bueno entonces va acá vas a colocar el número de teléfono verdad va a colocar el número de teléfono sea cual sea y le vas a dar a llamar cuando le deja llamar se va a corregir este problema que tienes a la hora de enviar mensajes de texto y no te va a decir más que el mensaje no es entregado bueno mis amigos espero que les haya servido este vídeo por favor no olvides comentar si te sirvió no te sirvió compártelo con tus amigos en tus redes sociales ya sea en facebook twitter instagram me ayudaría muchísimo a seguir adelante con este tipo de vídeos así que me despido de ustedes hasta luego